Si hay un país con unos políticos todavía peores que España, ese es Italia. Allí Mateo Salvini ha forzado una moción de censura contra su propio gobierno de coalición, así como suena. Hay truco, claro. Lo que pretende es ir a nuevas elecciones y sacar mayoría suficiente para no tener que gobernar en coalición. Las encuestas le avalan, pero claro, Conte, su socio hasta ahora, pretende evitarlo con otra coalición entre su movimiento 5 estrellas y el Partido Demócrata, algo así como el PSOE. Pero sería muy débil y no se descarta que entre incluso Berlusconi. En fin, hasta ahora gobernaba los equivalentes a Vox y Podemos juntos, así que más raro no puede ser. Aquí no andamos mucho mejor. Pablo ha vuelto a pedir esta semana a Pedro un poco de casito, pero le sigue exigiendo una vicepresidencia para Irene y tres ministerios, a ser posible de los gordos, como trabajo. Y Pedro, envalentonado por un CIS que le augura una victoria mucho más amplia que en abril, le ha vuelto a decir que no. O le apoya a cambio de nada o nos toca votar otra vez en noviembre. Y como el PSOE debería saber bien, las repeticiones de elecciones las carga el diablo. El mercado de momento pasa olímpicamente de todo este lío. La rentabilidad de los bonos italianos y españoles está en mínimos históricos y las bolsas no han vuelto a los mínimos de la semana pasada. Las compras de activos del BCE pesan más que la política. Pero ojo, se están acumulando demasiados problemas. Aparte de España e Italia, tenemos la curva de tipos invertida en Estados Unidos, la guerra comercial, el Brexit, la contracción en Alemania, Argentina... Y cualquiera de estas cosas puede dar un detonante para venirlos abajo en cualquier momento.